. Era un viernes por la mañana. Estaba en la oficina tomando café con una de mis compañeras mientras hablábamos de la buenísima gestión de mi jefe. Conversábamos acerca de lo bien que él se guardaba en la oficina cada vez que las papás quemaban, de lo super eficiente que era el momento de tomar decisiones productivas y coherentes para su equipo de trabajo, y de lo bien que nos miraba cada vez que creíamos que trabajábamos a su favor. Es más, cada vez que él creía lograr algo, llegaba el día siguiente a la oficina con una sonrisa digna de alguien que había ganado los premios Oscar la noche anterior. Se juntaba con nuestro equipo y nos decía, gracias, con esta sonrisa, he traído medialunas para todos. Nadie entendía que era lo que agradecía, pero todos disfrutábamos de las medialunas igual. En un momento de la conversación, la miro a mi amiga mientras termino de beber el último sorbo de café y le digo, es que Vicente es muy ratontito. Veo la cara de mi compañera palidecer y atrás mío escucho un rotundo, ¡Buenos días! Era él. Volteo saludándolo cordialmente y veo su mirada inquisidora a punto de mandarme a la hoguera, casi que podía verme quemar en la pupila de sus ojos. Acto seguido me dice, Gabriela, en una hora quiero el reporte de ventas anual, en unidades y en pesos. Dentro mío pensaba, Dios, ¿por qué no habré estudiado magia? Era el momento ideal para tirar una bomba de humo y desaparecer. ¿Se dan cuenta? El precio que pagamos por no seguir nuestros sueños y hacer lo que nuestros padres nos obligan. ¡Sigue una carrera en la universidad! ¿De qué me servía una licenciatura en marketing en este momento? Una hora más tarde, me dirigí a su despacho con la misma actitud de un preso que va rumbo a la cámara de gas. Nunca había sido devota de la Virgen de Guadalajara, pero era un buen momento para empezar a rezarle. Entro a su despacho, dejo el informe sobre el escritorio y ahí estaba Vicente, quien sin siquiera levantar la vista de los papeles me dice, Gabriela, quiero que sepas que no me gusta el queso. Literalmente me quería morir. Me preguntaba cómo había hecho Alicia en el País de las Maravillas para crear un agujero e irse corriendo atrás de un conejo loco. Quería lograr exactamente lo mismo que ella. ¿Acaso Lewis Carroll, su creador, me atendería al teléfono? Demasiado tarde. Lo busqué en Wikipedia y ya había muerto. Le juro que fue el día más interminable de mi vida. Cada segundo que golpeaba el reloj era como un latigazo de la edad media a mi espalda. Nunca mejor ubicada la frase cuencana en mi interior. Chut, ahora sí se fregó. Lo peor es que esto no era la primera vez que me pasaba. ¿Escucharon la frase que dice el hombre es el único animal que tropieza dos veces, dos, con la misma piedra? Ok, pero si yo tropiezo como siete u ocho, ¿de qué especie me enceré? Les juro que literalmente quería desaparecer. Llego a mi casa después de semejante tragedia y a modo de desahogo personal, porque solemos desahogarnos en nuestras redes sociales, publico en mi Twitter Me declaro una máquina de fallar en rehabilitación. Todos tenemos derecho a un final feliz. Hashtag preplanteatuvida.com Y mientras mi cabeza se hundía en la almohada tratando de desaparecer, me di cuenta de una cosa. Que así no podía seguir. Que algo tenía que hacer. Docenas de veces me había encontrado en la misma situación. Frustrada, avergonzada, dolida, deseando querer morir y nacer en otro país. Entonces, limpiándome las heridas del orgullo, me levanto, me siento frente a mi computadora y creo lo siguiente. Los ocho pasos para salir del camino de meter la pata. Así como todos los programas de rehabilitación tienen una serie de pasos efectivos que te ayudan a salir de la crisis, yo creé los míos propios. Paso número uno. Admite la verdad. Deja de echarle la culpa al árbol genealógico. Tu mamá, tu papá, tu abuelo, tu bisabuelo, tu tatarabuelo no van a salvarte. Lo que hiciste, hiciste. La aceptación es la puerta número uno para poder cambiar la realidad. Puedes pedir disculpas, preguntar cómo enmendar el error, pero con más mentiras solo echarás a perder lo poco de dignidad humana que queda en ti. Paso número dos. Hay cosas que el universo no resolverá por ti. Quedarte escondido en tu closet esperando a que las cosas se resuelvan por sí mismas no funciona. Si quieres que el universo conspire a tu favor, primero, tú tienes que conspirar a favor de él. ¿Qué quiere decir esto? Arremángate y sal a pelearla. Paso número tres. Vuélvete consciente. Muchos de los errores que cometemos es por no estar presentes en el contexto y con las personas con las cuales estamos. Ser tu propio punto de referencia puede traerte graves consecuencias. Así que, vuélvete consciente y evitarás derramar el café sobre tu jefe, mojar el patio de tu vecina cada vez que riegas las plantas, insultar al conductor de al lado por una mala maniobra tuya y te evitará tener posibles demandas futuras. Paso número cuatro. La culpa no es el remedio. Declararte y sentirte culpable por algo que hiciste puede ser un buen comienzo, pero no es la solución. Atormentarte por un pasado que no puedes cambiar no tiene mucho sentido. Ya la situación es lo bastante compleja como para que encima te castigues. Así que, mejor deja el látigo de lado, cómete un chocolate y reflexiona sobre tus posibles alternativas. Paso cinco. Aléjate del mundo virtual. Después del error, desinstala tu WhatsApp, apaga tu teléfono o, a veces, es mejor romperlo. Deja tu iPad de lado y, si todavía tienes computadora, patéala. Los mejores intentos de suicidio que nuestros dedos cometen no son en el gatillo de una pistola, son en el mundo cibernético. Y lo peor es que siempre quedará escrito. Así que, haz esto y ahorrate extorsiones en el mañana. Paso número seis. Deja de defender lo indefendible. ¿Ya está? ¿Ya todo el mundo sabe lo que hiciste? No tiene ningún sentido que trates de ocultar lo que todo el mundo ya vio. Solo vas a lograr hacer el ridículo. Así que, protege tu imagen social cerrando la boca o cómete un bolón. Paso número siete. Abandona la idea del verdugo. Muchas veces nos pasa que, después del error, suele aparecer alguien despiadado que nos pone en evidencia frente a todos los demás contando de manera graciosa lo que nosotros hicimos. Y vamos desde la vergüenza inicial hasta la furia de querer despedazar al malvado emisario. No, no, no lo sigas arruinando. No te pelees con él. Déjalo ahí nomás. Asume tu responsabilidad y listo. Paso número ocho. No necesitas iluminarte. No hace falta que llegues al Nirvana ni que te metas en un retiro de meditación ni que vayas a buscar el más allá. Con que puedas ir generando conciencia a tus actos día a día. Basta. No hace falta que llegues a ser perfecto. Eso no lo vamos a alcanzar, aunque nos han hecho creer que sí. Creo que es mejor renunciar al camino de la perfección y entrar al camino de la mejora continua. Así como las empresas de calidad, ¿no? Una cosa así. El problema es que nosotros vivimos en culturas donde el error es condenado, donde el error es castigado, donde equivocarse está mal. De hecho, si pudiéramos personificar al señor error, lo veríamos como un personaje horrible y hediondo que si lo ves venir, más vale que te cruzas por la vereda de enfrente porque nadie quiere juntarse con él. Así que nos pasaba esto, ¿no? En relación al error. Cuando éramos chicos y nos equivocábamos en la prueba, la maestra nos ponía en rojo y bien grande la palabra mal. Cuando hacíamos algo que no era correcto en nuestras casas, nuestros padres nos ponían en penitencia, nos apagaban la tele, nos quitaban los postres y nos sacaban los videojuegos justo cuando estabas en la final de Mortal Kombat o a punto de darle la vuelta al Super Mario Bros. 3. Déjame decirte, a vos como padre, es indignante lo que haces. Si mejor que nadie sabes la cantidad de horas que pasamos frente a ese videojuego. Si tu vocecita nos taladraba la cabeza diciendo apaga eso una vez todo el día con esa porquería para que lo arruines justo en el final. Y está demostrado científicamente que de adultos seguimos repitiendo exactamente lo mismo. Quizás ya no hay un otro quemarrete, pero nuestro propio paradigma se encarga muy bien de autocastigarnos, haciéndonos sentir no merecedores de algo bueno y trayendo a nuestra mente una y otra vez el episodio en el cual lo arruinamos todo. Sin embargo, después del error decimos, bueno, algo aprendí, esto me sirvió y entro en el camino del perdón y saco a jugar a mi niño interno y suelto la experiencia cual globo de helio al aire, tal como indican todos los libros de autoayuda. Pero internamente seguimos padeciendo la situación deseando no volver a caer ahí nunca más. Y el problema es que este paradigma daña nuestra convivencia. ¿Qué es lo que hace? Primero conmigo y después con los demás, porque desde este mismo lugar señalamos y juzgamos de manera muy cruel lo que el otro hace. Y sinceramente no tenemos idea ni cuál es la historia personal que atraviesa el otro, ni qué lo impulsa a hacer lo que hace, ni cuáles son las derrotas que albergan su alma, ni por qué llora cada vez que llora. Lo interesante de esto es que solo podemos aceptar genuinamente al otro cuando primero pude aceptar mis propios errores y los pude abrazar e incluir como algo que me ayuda a crecer. O sea, en definitiva, oye, cabrón, a nadie le gusta equivocarse, seamos sinceros, no castigues al otro tampoco. Y yo creo que podemos vivir en paz desde este lugar, ¿no? Reconociéndome a mí para después reconocer al otro. Yo particularmente creo muchísimo más en el hombre que es capaz de asumir sus propios errores y de vivir por momentos en la contradicción que aquel que vive impecablemente toda su vida. Ahí se me dan como ganas de agarrarlo y sacudirle y decirle, oye, reacciona, vive de una vez. ¿Qué te pasa? Claro, no sé, una vida impecable es casi como tener un diario íntimo sobre tu escritorio sin tener nada para contarle. Querido diario, hoy me levanté, desayuné, me bañé, almorcé, me fui a dormir. Ay, y lo diferente es que hoy hizo sol en relación a ayer. Es par, ¿no? Y lo cierto es que podemos empezar a vivir en paz cuando nos damos cuenta o entendemos de que todos somos distintos, pero partiendo del reconocimiento de que el primer diferente acá sos vos. Así que, a ver, la invitación es a que empieces a jugar sobre esto, a que te empieces a animar a vivir la vida desde otro lugar. No sé, la vida para mí no es sentarme a ver lo que el otro hace. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver lo que el otro hace? Si, en definitiva, tengo una excelente noticia para darte. Te vas a morir. Sí, te vas a morir. Claro, te vas a morir. Y a nadie le va a importar. O sea, sí, capaz que a algunos le importen, pero a esos que le importen también se van a morir. O sea, que en definitiva ni cuentan. Y algunos te van a llorar más, otros te van a llorar menos. Y si creaste una fortuna, muchos van a estar esperando que ya te vayas de una vez. Oye, tanto tienes que vivir, ¿no? Ya vete. Así que, vive la vida. Y para vivir la vida necesitas embarrarte. Como cuando eras chico y jugabas a la lucha libre en el lodo con tu mejor amigo, que en ese momento se transformaba en tu peor enemigo, porque bien que querías verle la carita comiéndose la tierra. Así que, te invito a que tomes tu propio adereo íntimo, un cuaderno, o donde quieras escribir. Siga la antigua, porque todavía pienso que la gente escribe a mano. Donde quieras. El punto es que elijas escribir tu propia historia. Y que si alguien osa robarte los derechos de autor, ríete y disfruta. Porque en cada célula tuya vive esa historia para ser contada. Vive en paz con tus errores. Pero con la conciencia puesta en ser hoy mejor de lo que fuiste ayer. Y si te vuelves a equivocar, no pasa nada. Busca esta charla en Youtube y dale play una vez más. Aplausos. 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 Aplausos.